Gracias, señor Presidente. Bueno, agradecer el tratamiento de este proyecto que lo venimos conversando con varias compañeras senadoras respecto de generar mayor paridad y democracia en cuanto a la conformación de cada una de las comisiones que tiene este Senado de la Nación. Bueno, inmediatamente cuando asumí y vi eso de la banca de la mujer, dije, ¿qué es esto de la banca de la mujer? Porque ya son, nosotras hemos generado como un espacio que es solamente parte de las mujeres cuando en esas comisiones se trataban muchos temas que tienen que ver en esta relación de hombres y mujeres, temas de femicidios, temas de abusos, denuncias, etcétera, etcétera. Y que creo que nosotros que hemos logrado gracias a la ley de paridad un equilibrio en la conformación de esta Cámara, también es necesario que cada una de las comisiones estén conformadas de forma equitativa, en forma paritaria. De hecho, esta propia comisión que se considera una de las tantas importantes que tiene este Senado de la Nación, está conformado solo por varones. Entonces, mi planteo es más, hasta esta mañana, ayer estuvimos conversando con Eugenia, respecto de sacar esa concepción de que solamente es un lugar para las mujeres y hablar de género y diversidad. No pudimos avanzar sobre eso, pero esa es mi propuesta, fue siempre el tema de hacer todas las comisiones de conformación equitativa, de manera que todos estos temas que también atañen a los varones, que creemos que la transformación y la igualdad de este mundo va a ser uno a uno, varones y mujeres en forma conjunta. Por eso la importancia, no solamente de que acá hablemos de este tema, sino que empecemos a democratizar y darles lugares igualitarios a las mujeres, especialmente en las comisiones más importantes que tiene esta Cámara. Ese fue en realidad el objetivo de la presentación de este proyecto. Así que espero contar con la anuencia y el acompañamiento de todos, del oficialismo y la oposición. Gracias.